Me da risa, porque quiero que me cuentes la anécdota, porque dices en una plática que al principio tus padres no te apoyaban mucho en esto, y que tu mamá te quebró una guitarra en la espalda. Sí, güey, me rompió una guitarra en el lomo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues es que, güey, yo en la escuela, en la escuela era... Pero, güey, decía... No, mi mamá se desconectaba, güey. Bueno, yo hacía que se desconectara. Yo era un desmadre en la escuela, yo hacía bullying. O sea, si era cabroncillo en la escuela, ¿sabes? Era de esos morrillos enfadosos, güey. No me estaba quieto. Yo padecía hiperactividad, güey. O sea, a mí me mandaban pastillas para tener un sedado a la chica. Mi mamá no me quería dar esas madres y me mandaba al deporte. O sea, me metía, pues te digo, nomás me faltó ballet, güey. Pero me metía a todos lados para que yo... ¿Para qué? Sacara la energía. Toda esa energía, güey. Y pues no, yo tenía con la pinche pila todo lo que daba, güey. Y yo en la escuela, pues te digo, o le metaba a la madre a la maestra, güey. O no llevaba nada, o no hacía nada. Duré un ciclo escolar sin recesos, güey. En primaria. Y tú sabes, pues, que en primaria no tener un receso es... ¡Bota! Están en la cárcel, güey. Es contraproducente, yo creo, güey. Sí, no, no, no. Y habrá un ciclo escolar, güey. Y el día que me soltaron, que la maestra dijo, bueno, ya, mete un ratito. Pues, me peleé con una morrilla y... O sea, no a golpes. Nunca le pegué a una mujer. Sí. Me peleé con una morrilla. ¡Ve, quítate a la mujer! Y me quitaron otra vez. Y, pues, concluí mi ciclo escolar sin... Sin recesos. Sin recesos. A lo que quiero llegar es de que todos los días le hablaron a mi mamá, güey, de la escuela. Eh, ¿sabe qué? O su hijo hizo esto, o su hijo no hizo esto. O su hijo hizo esto, o su hijo no hizo esto. O sea, mal, 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 güey. O sea, en la escuela yo era un desmadre. Eh, de hecho, hubo una escuela donde ya no me dejaban pasar el salón. O sea, habían cubículos de cristal en frente de la dirección y, pues, uno de esos tenía mi nombre. ¿Sabes? ¡Ah, la madre! Y los otros dos estaban... La plaqueta como camerino. Y los dos estaban vacíos. Los otros dos de al lado estaban vacíos, güey. O sea, yo era un niño problema en la escuela, mal pedo. La maestra iba cada 15 minutos a darme los trabajos del momento. Y yo haciéndolo de la semana pasada, güey. Putis. ¿Sabes? O sea, a ese grado era de que era cabrón. Y llegó un momento, pues, yo le decía a mi mamá. Ah, a mí no me gusta la escuela, a mí me gusta la música, yo quiero cantar. Y la chingada. Pero, pues, llegó un momento donde mi mamá se desquiciaba, güey. O sea, mi mamá se desquiciaba. Una maestra, güey, llegó a decirme cabrón. Una maestra, güey. De una escuela particular que ya ves que son... ¡Uf! Sí. ¡Uf! Decir, güey, es un pecado. Me abrió la puerta en el carrusel, güey, de cuando fueron a recogerme... Fue a recoger mi mamá. Yo tenía como 10 años. ¡Reprobó español el cabrón! Ay, güey, esta es la maestra, ¿sabes? Y que me saqué de pedo porque... Este es tu ídolo. Sí, sí, sí. Dije, ¿qué pedo? Esta es nuestra figura de autoridad. Esto no se va a quedar aquí, ¿eh? Esto se va a ir al pedo legal, ¿eh? Güey, le dijo mi mamá. ¿Continuamos? Seguimos continuando. Seguimos continuando. Es el tigrillo palma. Pero sí, güey. Eras un desmadrísimo en la escuela. La maestra te llegó a insultar. ¡Para no! ¡Para no! Hacerla de larga. Sí, van a hacerla de larga. Era un desmadre. Sí. Y todos los días le hablaban a mi mamá, güey. Me acuerdo que una vez me puso una putiza antes de irme a la escuela, güey. La mañana. Sí, güey. A ver, ven, ven, te voy a poner una putiza por si las dudas. Güey, ese día no hubo quejas. Ese día todo bien, todo salió bien. Es más, me puse al corriente, güey, con los trabajos. ¡Vaya madre! Sí, no, no, no. Pero sí, había días que sí, mi mamá se desquiciaba. Y sí, llegó un punto donde llegando a la casa, güey. ¡Ah, pues yo no quiero estudiarle! Dije, yo quiero dedicarme a la música. Y que agarro la guitarra y me trapo a la pura madre. El puro lobo me lo rompió, güey. Pero una guitarra escala 1-1. Sí, sí, de paracho, güey. Madres que me la tronan el puro lobo. Luego mi mamá tiene un pinche tino, güey, para aventar cosas también. Mi madre es un ángel en mi vida. Mi padre es un ángel en mi vida. Pero con la que más experiencias he tenido es con mi mamá, güey. Mi papá siempre llegaba a defenderme. Pero mi mamá era la que me metió unas putizas. Que no tienes una idea, güey. Putizas. Una vez, o sea, y quiero decirle, y a la gente ni se asuste. Yo le agradezco ahora, güey. Le agradezco esas putizas que me metió en ese momento. Porque gracias a esas putizas soy quien soy ahorita. ¿Quién sabe qué hubiera sido, güey? A mí me mandaban a hacer electroencefalogramas. Me tenías a las 7 de la mañana con chupones, güey. Haciéndome... Análisis. Análisis del cerebro, güey. Porque el psicólogo le dijo que podía ser un delincuente en potencia a mi mamá. A la madre. ¿Eso puede ser un diagnóstico de un psicólogo? No, pues, güey. Pues ya para que se lo diga. Pues habrá que ver la fuente del psicólogo, ¿no? Pero está raro, ¿no? El pedo es de que el psicólogo era un psicólogo de renombre del Estado de México. O sea, era un cabrón pesado. Pero pues obviamente entre más les pesa, pues ya les vale madre hablar lo que es directo, ¿sabes? Y pues, total. Ahora nomás roba corazones con sus roladas. No, ahorita ya nada más tratamos de entrar al corazón del público con nuestras canciones. Pero, güey, o sea, mi mamá se desconectó. Una vez se desconectó, güey. Una vez se desconectó bien cabrón, güey. Que me dio con un fuete para los caballos. Porque teníamos caballos. Me abrió, güey. Me andaban sangrando las nalgas. Me abrió y luego me sacó en calzones a la calle. Vete a la chingada, que te vengan por ti el div, dice. Güey, me sacó a la calle. Te digo, ahorita lo cuento hasta que hagas de risa, güey. Y me acuerdo que me fui al terreno. Porque había un terreno baldío antes. En otra casa donde vivíamos. Había un terreno baldío. Y dije, no, esta minchi vieja loca, güey. Me va a matar, güey. Que me voy al terreno baldío y me siento, güey. Ahí me quedé como desde las 12 de la tarde hasta las 6. Me acuerdo que la vecina me llevó de comer, güey. Me llevó mi platito y un vaso de agua, güey. Y que sale mi mamá por la ventana. Ni le debe tragar al hijo de su chingada madre, güey. Mi mamá es ley. Mi mamá es una chulada. Y me acuerdo que va llegando mi papá, güey. Y ya va por mí, güey. Al terreno baldío. Y como, por Dios, hay calzones, güey. Sangrando de las nalgas, güey. Pues ahí voy, ahí con frío. Y la chingada llega mi papá. Y mi papá, pues te digo, siempre defendiéndome de mi mamá. No, gorda, no mames. ¿Qué es esto? Y empiezan a pelear, güey. Ponle algo al niño y la fregada. No, ¿cuál niño? Si ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Ponle algo. Y mi mamá, acuerdo que agarró una pomada, güey. Que agarró una pomada. Y frás, así en las llagas, güey. Donde me estaba sangrando. Y la garra, mi mamá, güey. Pero te digo, gracias a esas chingas. Gracias a que mi mamá en algún momento, pues, no dejó que me escarrilara. Creo yo que soy quien soy. Sí, güey, la neta. Y se lo agradezco infinitamente. Y se lo agradezco a mi papá también infinitamente. Pues sí. Sí, güey. Igual, yo creo que ya está muy avanzada. Pero lo de la guitarra, güey, fue nada más un tentempié, güey. Una vez me rompió un matamoscas eléctrico también, güey. En la maceta, güey. No, pues, me agarré y dije, ay, José, puta, no, ya estoy sangrando, güey. Porque me dejó haciendo tarea. Y me dice, ahorita vengo, no te hagas pendejo, güey. Y ya fui, digo, se fue ella. Y yo agarro el matamoscas y ya, 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 ya. Y que me puse a matar moscas, pues, todos tirados en el suelo, güey. Estaban muertas. Y la tarea ahí, güey. Y la tarea ahí, güey, en blanco. Y llega mi mamá. Y, pues, ve todas las moscas, güey. Dejé prendido el matamoscas. O sea, hasta pendejo para mentir era, ¿sabes? ¿Qué estabas haciendo? Ah, porque la tarea. Está en blanco. ¿Qué estabas haciendo? Mamá, estaba haciendo la tarea, nada más que no lo entiendo. Porque yo, uy, te digo que quería mentir y no podía. ¿Qué estabas haciendo? Te voy a preguntar. Ah, güey, estaba matando a moscas. ¿Y por qué? Estaba matando a moscas. ¿Y por qué chingas? ¡Track! Era la chingada que me la rompe en la maceta, güey. Pues, ahí me tenía sangrando. Vete, digo, gracias a esas putizas estoy... Me dedico a la música, güey. No me dedico a otra cosa. Y se pregunta, ¿por qué no agarraste el rollo en la escuela? No, 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 nada de eso. Nada de eso, porque siempre he tenido una... Yo digo que es una cualidad. Aprendo las cosas sin verlas, güey. ¿Sabes? O sea, yo puedo estar papando moscas acá, güey, pero me aprendo las... Si alguien está hablando, yo estoy poniendo atención acá, güey. ¿Sabes? Y yo puedo estar acá en la pendeja, pero... Y esa es una cualidad que yo siempre he dicho que... Pues, qué chingón. ¿Sabes? Y en la escuela, para lo que quería era bueno y para lo que no quería era bueno. O sea, si había una materia que me gustaba, Sí, como que sí le echaba mis ganitas, pero... Si había una materia que, pues... Todas, güey. ¿Sabes? Todas, güey. Me llevaba de la chingada. En inglés, no sé qué chingada me pasó. En inglés me iba bien. En inglés me iba bien por el vocabulario, güey. Todo ese pedo. Me iba bien. Soy muy tímido, güey, a la hora de hablar inglés. ¿Sabes? O sea, como que sí lo entiendo. Los escribí y todo ese pedo. Pero soy muy... No sé, no sé. ¿Te falta pulir esa...? Sí, sí, sí. Siento que me falta hablar. Me falta hablar más con... Desempolvarlo. Sí, güey. Pero en inglés me iba bien. O sea, creo que era la materia que mejor me iba. Ah, bueno. Educación física, güey. A siempre me la pellizcaban todos. Vamos, que... Qué talento oculto, ¿no? Qué curioso. Güey, es que se me hace que es lo más radical que he escuchado, güey. Que te quiebren algo en la cabeza. Y una guitarra, sí. No, 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 no. O sea, una persona con la que yo salía me contó una vez que su mamá le tiró con una brocha. Así, y le pegó en la frente acá. Porque estaban pintando un salón o algo así. Que se enojó con ella y le tiró la brocha y le abrió la cabeza. A mí, ¿qué me ha aventado mi mamá? Ay, me ha aventado un chingo de cosas. Una vez me ha aventado un elefantito así como de yeso, güey. Pero yo me agarré corriendo porque yo era cabrón, güey. Como de alcancía de acá. No, 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 de adorno, de esos que traen velitas arriba, ¿sabes? Ok. Como hindú, todo el pedo. Y yo era cabrón, güey. Y yo se iba a emputar a mi mamá y me echaba a correr, güey. Y en eso que agarra el pinche elefantito. Y madre, es que me agarré. Tiene un tino, mi jefa. Que no se le ha visto a nadie, güey. Una vez también que me rompió un palo de escoba, güey, también. Me estaba pegando porque... Es que, güey, no. Te digo que era una joya. Yo era una joya. Este... Me estaba poniendo una putiza y me volteo, güey. Ah, porque me estaba pegando con la mano. Nada más me estaba dando dos zapes, güey. O sea, ¿ves? Madres de antes, pues. Me estaba dando mis zapes por cabrón. Y este... Y me le volteé, güey. Ese día sí le... Sí le... Sí le ofendí, güey. Ay, hija de tú, güey. Shalala, shalala, no. ¿Cómo que hija de tú? Que agarra un palo de escoba y que me empieza a corretear, güey. Pinche palazo. Que me rompe la puta escoba en la espalda, güey. Era una joya, yo. Para terminarla así. No puede ser, güey. Me dedico a la música, gracias a Dios. Y a mi madre, güey. Igual, o sea, hay gente que dice... Ah, es que unas nalgadas, este... Encarrilan a tu hijo. Pues sí, güey. Pero no hay necesidad de llegar a eso. Si lo encarrilas desde un inicio, no. No, el pedo es que mi mamá me quiso encarrilar desde un inicio, güey. Y no agarraba el pedo para nada, güey. No, 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 no. Hay que informarse de todo. Pero siempre fui caballero, siempre fui caballero. A niñas nunca toqué, güey. Nunca les pegué ni nada. Pero a los morritos sí les hacía bullying. Una vez llegó mi mamá. Pues ahí te va. Porque también mi mamá se desconectaba, güey. Pues yo no agarraba el pedo. Una vez mi mamá llegó a la escuela y iba subiendo las escaleras. Pero yo tenía un morrito arrinconado, güey. Y esto sí, gente, no lo hagan, por favor. Morritos que vean esto, está muy mal. Ya tenía un morrito arrinconado al lado del bote de basura, güey. Porque me mandaba un pinche lunch culerísimo, mi mamá. Culerísimo. Con el sándwich, trátelo, güey. Y se lo estaba aventando, güey. Pero cuando yo estaba acá con la pinche, con el sándwich en la mano, mi mamá iba subiendo, güey. Y en ese momento, cuando ya se le iba a aventar, ¡Jolio! Escúchale, ¡Jolio, güey! Volteo, güey. Y era mi mamá, güey. Pues imagínate, me puse pálido, güey. Hasta el morrito sí se rió, yo creo, güey. Porque me dice... Porque sí se lo aventé, creo. Porque me dijo, ¡Lo levantas y te lo tragas! Ahí se acabó mi respeto, güey, en la escuela. Ya nadie me respetaba, güey. Hasta el morrito, eso te digo, güey. Se rió de mí ese día. Pero ¿a qué grados de qué babosadas hacía yo, güey? Para que mi mamá se desconectara así, ¿sabes? O sea, mentarle a la madre a una maestra, güey. O sea, era constante, pues, también. Todos los días, todos los días. También tu mamá ya se esperó de intentarlo. Sí, no, 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 al principio no era así, güey. Yo la hice a cambiar. Pero, pues, sí, güey. Sí le padeció a mi mamá, güey. Sí le padeció. Y es algo que no es como que, ¡Ay, gracias a ti! No, pues, gracias a ella soy... Creo que soy quien soy gracias a ella, a mi papá y a mis hermanas. Bueno, a mis hermanas. No, nada más porque son mis hermanas. No te ha quedado ninguna marca de todos esos fregazos. Sí, güey, aquí una vez estaba chingando a mi hermana. Dos, a las dos cabronas. La primera fue porque me tragué un diente, güey. Porque mi hermana estaba jugando a las Barbies en las escaleras. Y yo llegué con mi martillo del chapulín colorado. Y madre, en la pura cabeza, güey. Que me empujan las escaleras, pues, rodando, rodando. Y se me cayó un diente, güey. Me lo tragué y me pusieron un diente de... ¿Falto? Sí. ¿De la cena? No, de los platitas, de los de plata, güey. Ah, una corona. Sí, güey. Me veía cagadísimo. Y el otro fue con mi hermana mayor, Ceci, güey. Estaba chingue, chingue, chingue. Y estaba haciendo su tarea. Y ella acababa de sacarle punto a un lápiz, güey. No sé qué hice, güey. Creo que le aventé unas tijeras, no sé qué. ¡Ay, estúpida! Que me avienta el lápiz, güey. Con la punta recién sacada. ¡Pam! Y me quedó así, güey, pinche lápiz. Pegado. Sí, güey. O sea, me pasó. Pasaba aire por ahí, güey. Y dije, no mames, Ceci. Y ya cuando llega mi mamá, pendeja. Le puedo sacar un ojo a la chingada. Pero, pinche lápiz, se quedó ahí colgando, güey. Yo cuando me lo saqué, pues, empecé a... No me sangró mucho, güey. Pero, pues, ya me... Sí, sí, sí. O sea, ya estaba haciendo la llamada con un pinche clip, güey. Porque ya me pasaba, güey. Ya me hizo el piercing. Ya me hizo el piercing. Pero ya después, pues, estaba morro. Me lo quité. Ay, no. Déjenos en sus comentarios todas las anécdotas que tienen. ¡Hombre, hombre, hombre! De los tratos con sus padres. Entonces, esperemos... Si alguien supera lo de la guitarra en el lomo, por favor, hágamelo saber, por favor. Necesito escuchar esa historia. Pero que sea una relación sana, ¿eh? No vale tóxica. No vale que esté en la cárcel su mamá o su papá. Eso ya no... No, no, no. No, no. Estamos hablando de mamá, papá. No es PG-13, ¿no? Es consensuado. Es un podcast sano, familiar, ambiente amistoso. Sí, bueno.